Quiz de cultura general nivel difícil Prepárate para responder 30 preguntas sobre distintos temas Piensa y responde Primera pregunta, empezamos por tipologías de fobias ¿Sabes qué es la glosofobia? Vamos con la segunda pregunta ¿A qué le tienen miedo las personas con amaxofobia? ¿A qué le tiene miedo una persona que sufre de brontofobia? ¿Qué es la glosofobia? Puedes pausar el vídeo si necesitas más tiempo Piensa y responde Número 5 ¿Qué es la glosofobia? Recuerda darle un buen like al vídeo Última pregunta sobre fobias ¿Conoces la aerofobia? Pasamos a las preguntas relacionadas con los inventos ¿Quién fabricó la imprenta? Número 8 ¿Sabes cuál fue el inventor oficial de la luz? ¿Quién inventó la penicilina? Bien se responde bien Recuerda suscribirte para no perderte ni un quid ¿Has oído hablar sobre el telégrafo? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo inventó? Este invento es muy actual Responde bien la pregunta Es fácil Vamos ahora con las preguntas de geografía y naturaleza ¿El continente más grande por superficie es? Bien se responde ¿Cuántos aciertos llevas de momento? Deja tu comentario ¿Qué porcentaje de la superficie terrestre está cubierta por agua? Pregunta número 16 ¿Qué nombre tiene el punto más profundo del océano? Otra de las más fáciles ¿Qué elemento de estos tres abunda más en la corteza terrestre? ¿Qué nombre tiene el punto más profundo del océano? Última de geografía y naturaleza ¿Cuánto tarda la luz del sol en llegar a la Tierra? Llegamos a las preguntas relacionadas con las siglas ¿Qué significa IBEX? Deja un comentario con las temáticas que te gustaría ver en el siguiente vídeo ¿Qué significa ACNUR? Piensa y responde Esta te la deberías de saber ¿Qué es el PIB? Una un poco más difícil ¿Qué significan estas siglas? Últimas siglas para adivinar ¿Qué es una ONG? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Últimas seis preguntas variadas Vamos a por los 30 ciertos Tú puedes ¿Qué planeta se denomina como la joya del sistema solar? Número 27 ¿Cuál es el animal terrestre más veloz? ¿Qué significa? ¿Sabes cuál fue el año en el que el hombre consiguió llegar a la Luna? ¿Cuál es la moneda oficial de Japón? Última pregunta ¿En qué año finalizó la Segunda Guerra Mundial? ¿Has podido acertar las 30 preguntas? Deja un comentario con tu puntuación para compararla con los demás Si has llegado hasta aquí, suscríbete para llevarte este fuerte aplauso ¡Hasta la próxima!